¡Suscríbete al canal! Amigos, les cuento que Nico Paparazzi y el Dr. Leonel González les traen muchas sorpresas en esta Navidad. Así es, y aquí está él con nosotros para hablarnos de qué se trata. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Hola, Estefania. ¿Cómo estás? De hecho, estamos adelantando la Navidad junto a Nico Paparazzi y es como una obra de labor social. Nico Paparazzi y yo queremos brindarle la oportunidad a uno de ustedes, de los mejores televidentes, para que puedan ser beneficiados con el método de la malla adelgazante, que quizás va a cambiar la vida a uno de ustedes. Los requisitos son muy sencillos. Básicamente es que sea un ciudadano nicaragüense entre los 12 y los 70 años. ¿Qué tiene que hacer una persona que esté interesada para optar a esta gran oportunidad? Bueno, básicamente es ser el mejor televidente de Nico Paparazzi. Segundo, que tenga y que pueda demostrar mediante fotos, videos, testimonios, que sufre de una enfermedad, como es la obesidad y el sobrepeso. Y por supuesto, que es un ciudadano nicaragüense que no tiene los recursos para sustentar este tratamiento. Doctor, y cuéntanos, ¿qué tiene que hacer una persona de las que están interesadas para optar a esta gran oportunidad? Bueno, estar conectado definitivamente a Nico Paparazzi y escribirnos al correo de Nico Paparazzi y con copia a mi correo personal, indicando cuál es el problema que tiene, y una descripción pequeña de su edad, del sexo, del sitio donde vive, de cómo comunicarnos con él. Fotografías, son muy importantes fotografías reales en su ambiente de familia, para saber que realmente tienen un problema de obesidad. Además de usted, ¿quién más estará evaluando los casos de todos estos candidatos? Bueno, vamos a hacer un grupo de dos o tres médicos que, de una u otra forma, tenemos que ver con el manejo del sobrepeso, la obesidad y la estética. ¿En qué va a consistir todo el paquete, todo el proceso? Incluye la postura, incluye un mes de gimnasio, incluye un tratamiento médico, farmacológico natural, o sea, vamos a utilizar sustratos y suplementos naturales durante las cinco semanas de tratamiento, que se le estarán dando diariamente por ese tiempo, y otras sorpresas, como drenajes, masajes, reductores, y también un plan nutricional adecuado con una valoración y un seguimiento muy personalizado. Gracias doctor por habernos acompañado. Es un gusto para mí poder aportar un granito de arena, y quizás cambiarle la vida a una persona que realmente lo necesita. Creo que puede ser para muchos un sueño hecha realidad, y me complace poder ser partícipe de esta gran noticia. Así es amigos, y sigan con más de Nica Paparazzi, más que un lente. Buenas tardes a todos los televidentes de su programa Nica Paparazzi, y este segmento en Nica Ponte Bella. Soy Antonio Celedón, entrenador de pesas y body fitness, transmitiendo y llevando estos entrenamientos de fitness, y de acá el gimnasio Bali Esporo Nicaragua, el mejor y el más completo de Nicaragua. Esta vez vamos a dar continuidad al plan de entrenamientos de fitness intensivos, que tenemos programados para este segmento. Son cinco entrenamientos muy intensivos, muy dinámicos, muy interesantes, lo cual recomendamos que sea siempre supervisado por su entrenador. ¿Ok? Démosle una chequeada a estos entrenamientos. Y tenemos primeramente el remo con mancuernas, ejercicio que viene a fortalecer y a reforzar los entrenamientos de espalda, tonificación, y lo que es la parte del glúteo y las piernas con desplante. Seguidamente tenemos el desplace lateral con aperturas. Este ejercicio fortalece y reafirma el fortalecimiento y la tonificación de los aductores y lo que es la parte exterior del quadriceps. Tenemos seguidamente las pechadas con suspensión con mancuernas. Este ejercicio viene a reforzar uno de los ejercicios anteriores, que es el fortalecimiento y el acondicionamiento en los brazos y el pecho. Seguidamente tenemos el split con giro y mancuernas. Igual reforzamiento de lo que es los bastos frontales, los glúteos, y se le anexa un trabajo adicional de lo que es el giro de cintura para ir moldeando lo que es la cintura. Y finalizamos con el ejercicio de media sentadilla con elevación de mancuerna. También fortalecimiento y reafirmamiento de lo que es los frontales, lo que es el glúteo y lo que es la parte lateral y frontal de los hombros. Espero que este plan de entrenamiento de fitness intensivo haya sido de su grado y de su gusto. Se despide de ustedes Antonio Cialedón, entrenamiento de pechas y body fitness desde acá del gimnasio Valley Sport, el mejor y más completo de Nicaragua. Recordándoles una vez más que todos estos ejercicios que hemos estado viendo en este segmento sean siempre supervisados y dirigidos por su entrenador. Siempre entrenando con responsabilidad y con cuidado para evitar cualquier lesión. Bien, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!